El pasado sábado 11 de junio fuimos invitados por el padre Alfredo Guillén al arranque de las festividades en honor a San Juan Bautista en la población de Purépero, Michoacán. Desde muy temprano, tres de los mariachis oriundos de esta población afinaban sus instrumentos, ya que se transmitiría desde ahí el tradicional programa de Mañanitas Purépechas, conducido por Tata Valentín. Estamos transmitiendo Mañanitas Purépechas desde Purépero, Michoacán. Muchísimas gracias a las autoridades por recibir los micrófonos de XZM, La Zamorana. En un primer momento, el padre Alfredo Guillén, cura de esta parroquia, dirigió unas palabras de bienvenida, resaltando el motivo de la festividad a San Juan y los valores que como pueblo deben seguir conservando. Es un momento importante que lo hemos aprovechado en la parroquia para hablar de nuestra fiesta. Sí, es lo religioso, es la fiesta patronal, la fiesta religiosa, por supuesto, es fundamental, es lo más importante. Pero en torno a ella gira lo que es lo cultural, lo tradicional, las costumbres, lo celebrativo, lo social, lo comunitario. Pero centralmente, pues, es el acontecimiento religioso. Pero lo iniciamos, lo abrimos, con un acontecimiento así, con las Mañanitas Purépechas. Nos hace darnos a conocer y, pues, nos hace también entrar como que nos carga las baterías, como que carga nuestras pilas, para echarle muchos, muchos kilos, muchas ganas al acontecimiento de la fiesta. Y así, en conjunto, los tres mariachis presentes, nativos de esta población, comenzaron el programa musical, destacando música a su pueblo, Purépero. En esta canción, no habrá despedida, seguiré cantando mientras tenga vida. Se nombró a millete de aroma fragante, que daré esta tierra de hoy en la delante. Purépero, tierra de Dios, por eso en San Juan, un patrón de Dios. Purépero, jardín en flor, tus lindas mujeres lo llevan a honor. En un segundo momento, el mariachi ordás, mariachi sendejas y mariachi nuevo ordás, interpretaron música purépecha, acompañados por el señor cura, y contando con la participación de la danza de las panaderas. ¡Gracias! 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 A cada pieza que interpretaban, el público asistente les agradecía con sus aplausos, a la vez que disfrutaban de un sabroso chocolate, acompañado de una rebanada de pan. ¡Gracias! 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 Adán es la tierra bendita, es amor y cariño sincero, porque Dios la llevó de alegría por toda la vida, eso es Michoacán. Como último momento, los mariachis interpretaron música popular, que levantó el entusiasmo de los asistentes. Terminada la transmisión del programa, el padre Guillén destacó la importancia de esta festividad, así como la integración de los mariachis de la comunidad. Nos hizo falta uno, nos hizo falta uno que por razones internas del grupo, le ha dado trabajo, pero en otros años si ha estado, es el mariachi dos estrellas. Pero afortunadamente hoy se estuvieron los tres, o tres de ellos, son cuatro mariachis, hoy estuvieron tres, pero no voy a dejar, no voy a descansar hasta que no tenga los cuatro. Un novenario de celebraciones donde intervienen los distintos gremios, tenemos un poquito más de 30 gremios, zapateros, comerciantes, en fin. Y esos treinta y tantos gremios, creo que son como 33, y nos faltan más. Les repartimos los distintos días, y por las tardes hacemos una procesión, con carros alegóricos, con un sonido, entonando por supuesto el himno a San Juan Bautista. Y todas las tardes, distintos gremios, con la banda de música, con mariachi, nos venimos a la iglesia y concluimos con la celebración de la Eucaristía. Por supuesto, vamos a tener confirmaciones, primeras comuniones, eso que le da también un sabor especial a la fiesta patronal. Concluimos con el 21 y el 22, una procesión general con toda la comunidad, muy tempranito, a las 6 de la mañana. El presidente municipal de Purépero, Luis Alberto Telles Pulido, presente también durante todo el programa, hizo una invitación a participar en el programa cultural y social dentro de esta Feria del Pueblo. La Feria de San Juan, tradicionalmente, es una feria que implica muchísimas cosas, no solamente en lo cultural, sino también en lo social. Y desde luego que este año esperamos una afluencia importante de personas, y consideramos que en lo particular este año es una de las mejores ferias que podemos ofrecer a la ciudadanía. La feria se inaugura el día 20 de junio, y esperamos clausurarla el día 26, y Dios nos presta vida. Están todos cordialmente invitados, y cabe hacer mención en lo particular, una cosa que me parece importante. En la Feria de San Juan, nunca tradicionalmente se cobra por la asistencia a ningún evento. O sea, todos los eventos, absolutamente todos, son gratuitos. Todo esto lo hacemos con mucho cariño para la gente, y sobre todo en una oportunidad para que la gente se distraiga, para que mejore sus condiciones de vida, y que exista esparcimiento, y en consecuencia, pues integración social.